hola amigos de youtube como están espero muy bien hoy vamos a hacer unos moños de papel de china escarchados que les van a encantar vamos a ver que ocupamos ocupamos papel de china verde blanco y rojo tijeras diamantina pegamento blanco del de escuela una tirita de curly y un pincelito y eso es todo comenzamos si se fijan cuando vamos a hacer flores normalmente son cuadros pero como vamos a hacer moños son rectángulos vamos a hacer con los tres colores lo mismo aquí tengo un pliego y lo voy a doblar a la mitad exactamente a la mitad después otra vez a la mitad y luego otra vez a la mitad lo vamos a abrir y vamos a recortarlo con las tijeras por todos los dobleces y nos van a salir ocho piezas así que nos van a salir dos flores lo mismo vamos a poner en color blanco y rojo aquí tenemos cuatro rojos vamos a poner cuatro blancos y cuatro verdes vamos a doblar vamos a doblar hacia arriba lo volteamos doblamos volteamos doblamos volteamos doblamos doblamos vamos a doblar ya que hicimos el abanico solamente vamos a medir que queden parejos marcamos y ahí vamos a hacer un amar dejándolo verde hacia arriba en este caso en México verdad ustedes lo pueden hacer de acuerdo a su país antes de amarrar vuelvan a checar que quedó en medio vamos a apretar bien apretadito y le vamos a hacer un segundo dudito para que no se nos vaya a zafar vamos a hacer un segundo vamos a tomarlo y de cada lado vamos a redondear la punta con unas tijeras bien bien filosas y nos va a quedar así redondito y el otro lado ya lo recorte también y vamos a empezar recuerden que el papel de china o seda es muy delgadito entonces lo tienen que hacer con mucho cuidadito cuando lo vayan a abrir vamos a abrir de un lado y del otro ya que he terminado en el color verde vamos a seguir con el color blanco y el rojo cuando ya terminamos de abrirlo vamos a empezar a bajarlo como hacia abajo de un lado y de otro lo mismo del otro lado para que nos dé forma de moño con esta cinta que me encontré que es para hacer moños la encontré en parisina este pero usted la puede encontrar en cualquier mercería pueden ponerla también de un solo color si no hayan de ésta y vamos a pasarla por en medio y según lo largo que queramos dejarla le vamos a amarrar para que cuelgue hacia adelante de las puntas vamos a cortarle en triángulo o también podemos cortarle muchas tiritas y ondularlo en este caso pues nada más las voy a dejar colgando de esta manera nada más las voy a enredar checa para que queden onduladas ahora las voy a escarchar en este caso le voy a poner diamantina color verde y nada más le voy a pasar el pincel por la orilla poquito no le vayan a poner mucho porque recuerden que el papel se humedece si ustedes le ponen mucho ok entonces le vamos a poner poquito le pueden poner nada más a lo verde y que lo demás quede igual o le pueden poner de los diferentes colores y se le va a pegar al pegamento lo tienen que dejar que seque muy muy bien que será una media hora más o menos que es lo que se tardaría en secar checan qué bonito brilla lo podemos hacer de diferentes tamaños y va a lucir espectacular en nuestra mesa de dulces o en la pared donde ustedes más les guste como ven ya quedó listo nuestro moño para estas fiestas patrias super económico fácil de hacer y listo para festejar no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo vídeo hasta pronto bye besitos y y i i i i i i i